En la más reciente emisión de la entrevista con Jordi, asistió la famosa conductora Tania Rincón, quien reveló detalles de su educación religiosa, la cual le permitió experimentar anhelos de vivir de una manera más espiritual. Y es que confesó que de pequeña era muy latosa y rebelde, tanto así que un día se agarró a gentes con un niño con tal de defender a una amiga, lo que fue motivo de alerta para sus padres. Cuando estaba en primero de primaria un día le hablaron a mi mamá porque me peleé a gol, con un niño que mordió a una compañera en la pierna, era de una de mis mejores amigas. Fue debido a amistades de su mamá que optaron por mandarla a una escuela religiosa, y es que le señalaron que sería la única forma de contenerla. Yo era súper chiquita, ni me enteré del cambio, me cambiaron desde segundo de primaria hasta tercero de prepa. Rincón relató que al estar en dicha escuela le surgió el deseo de integrarse de lleno a la vida religiosa, y añadió que siempre le ha gustado ser líder, por lo que le gustaba estar presente en todo. Yo era muy líder, entonces como que la idea de ser madre fue de la madre Beatriz, y es que decía que era una líder nata. Gracias a ello la comenzaron a llevar a misiones y a retiros espirituales donde estaba la consagración más grande. Sin embargo, finalizó admitiendo que le ganaron más las ganas de seguir teniendo novios. Me gustaban más los niños, eso me ganaba. En primero de prepa todavía estaba en la escuela de monjas, en segundo de prepa me voy, pero yo, o sea, en esto que te platico, nunca dejé de tener novio, siempre tenía mis noviecitos. ¡Gracias!